MÚSICA 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 Acá está, una vez más la repetición. Los dos brazos en la espalda lo empuja, es un empujón dentro del área. Claro. Hay penal, señores. La orden del juez, va Ceballos. Ceballos, Ceballos al arco. ¡Gol! 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 ¡El Atlético! ¡Gol! ¡Gol de Piura de Peral! ¡Gol! Ceballos convirtió, totalmente liquidado. La tocó abajo el arquero Cosentino. Igual se terminó metiendo esa pelota Grau 4 Comerciantes unidos 0 De penal Ceballos convirtió Buena definición del número 9 Que entró para eso Es importante para los delanteros Aunque tal vez no tenga tantos minutos Es difícil sacarle los minutos a Payares Sobre todo que viene también Es el goleador de la Ida 2 Pero es importante para un delantero Como Ceballos Un centro delantero Ingresar y hacer gol Aunque sea el penal Bien ejecutado el penal Tiene esta forma particular De ejecutar los penales Ceballos Y la verdad que Le resulta bastante bien Tercer gol para él En el año Nos referimos Buena definición entonces De quien ingresó Por Payares Y siempre para un delantero Por más que sea el cuarto Jorge uno se va contento Claro Uno se tiene que ir contento Claro que sí ¡Trabadera!